Música Hey que tal amigos de Leo Tanta, espero que se encuentren muy bien El día de hoy tenemos un video diferente, este será para identificar los detalles de un jersey Una camiseta, una playera como quieran decirle, versión aficionado, versión jugador, utilería, preparada y match one Estas dos últimas dentro del rubro de utilería Para esto tenemos jerseys de pumas, dos de la misma línea que es Nike que viene a partir de la 2014-2015 Y que tienen detalles similares con los que nos podemos dar cuenta cuáles son cada tipo de jersey Para empezar este video me gustaría mostrar este jersey, esta camiseta que es de pumas, la temporada 2014-2015 Es totalmente original, pero es una versión de aficionado, una versión común, incluso la más barata que puedes encontrar Que también estaba barata Y le pusimos este escudo original de la Liga MX Con una tipografía de Matías Gritos Que es normal, no es original, es un vinil y un plástico pues duro en comparación con el original Está en buenas condiciones Y también podemos revisar su autenticidad acá Es algo muy propio de la jersey Aficionado con este código que pondré en pantalla Nos damos cuenta de la talla Y te tiene que lanzar en Google El producto De lo contrario pues muy dudosamente Será original El segundo jersey que quiero mostrar es este jersey de Nicolás Castillo De la temporada 2017-2018 Esta es versión jugador Que es una tela muy diferente a la que acabo de mostrar Y difícilmente se va a notar en cámara Pero lo podemos ver más o menos si enfoca aquí En la tela que está microperforada Creo que sí se nota Ahí está Para lo mejor transpiración El número es original Lo repito está bastante bonita Y tiene otros detalles que en comparación con la anterior Nos damos cuenta que es diferente El parche es igual Es el mismo Este de acá Pero ya no viene bordada la paloma Igual para hacerla más ligera Aquí se alcanza a ver la diferencia de la tela Voy a mostrar las dos Aquí tenemos La versión jugador Y la versión De aficionado Mucho más gruesa Ahí tenemos la perspectiva El siguiente jersey que voy a mostrar Es esta Es una utilería De la De la Campoña 2016-2017 Rápido nos damos cuenta que no es una De aficionado Ni jugador Porque esta tipografía de Banamex Esta publicidad No vino en esas versiones Además de que solo estuvo En primer semestre Y en segundo ya apareció DHL La palomita Obviamente no es bordada La tela Bastante diferente Microperforada No se alcanza a ver El parche De la liga Obviamente original Y esta Entre la utilería Que es el uso exclusivo Del equipo Pues también Tenemos La preparada Y la que Es Majibon Esta es una Majibon O sea O sea Juego Del chero La torre El número Aunque no se alcanza a ver Aquí Muy bien Creo que si un poco Es Bastante diferente Al vinil Al plástico Sencillo Aunque no por eso Quiere decir que dure más Hay ocasiones en que la La utilería dura menos El número dura menos Porque es Únicamente pensado por un partido O un par de partidos Una Diferencia muy grande También la tenemos En la etiqueta La cual Es Termosellada Acá está Esta es Una Utilería Majibon Bastante bonita Y muy cara Por último Y ya para terminar Este video Les traigo Esta Vaporknit Que es la Tecnología Que llegó a Pumas En 2020 Esta no es una Del primer equipo Si es una Utilería Majibon Pero es de Pumas Tabasco Que juegan En la liga de expansión Acá lo que nos interesa Pues es meramente La tecnología De la playera Y Mira Les voy a mostrar Un poco De nueva cuenta La que se usaba Hace unos años Es esta Que no está nada mal Y esta es la nueva Que Llegó desde el 2020 Bastante Bastante Diferente Muy bonita A tacto Se siente Bastante bien Este es el Parch De la expansión Obviamente original La etiqueta También Es termosellada Aquí está Aquí se ve Ahí está Esa es la etiqueta Y También trae El detalle De Nike Vaporment Muy muy diferente A lo que Venía usando Puma Esta es Match Jogador Jogador Vásquez Número 60 Cuéntenme Que les pareció Esta es una guía Rápida Para conocer Las diferencias Sobre todo La marca Nike Entre versión Aficionado Jugador Utilería Utilería preparada Y también La match Si les gustó El video Apóyanlo con un like Y suscríbanse Díganme si les gustó Para seguir haciendo Estos videos Con otro tipo De marcas Como puede ser Puma Adidas Incluso Hacer comparaciones Con Charlie Humbro Y demás